Música Muy buenas ruteros y ruteras, en este vídeo os quiero explicar un poquito que llevo en las maletas Cómo lo llevo repartido y qué me llevo a este viaje largo En total llevo tres maletas y una bolsa de deporte En esta maleta llevo todo el material necesario para acampada Es decir, llevo la tienda de campaña, el saco de dormir y un colchón autoinflable de esos así que son así finitos Y todo de catorna En la otra maleta, como es un viaje por Europa, en Europa donde más dinero te deja sobre todo es en dormir y en comer Entonces la otra maleta la llevo prácticamente llena de comida Compraré todo lo que pueda antes de salir de España, mucho más baratito Ya sea latas de conserva, botes de famada, de lentejas, de garbanzos, todo ese tipo de cosas Además también llevo la cafetera, camping gas, una pequeña olla a sartén, una tacita Llevo un par de bombonas para el camping gas Estas serían las dos maletas laterales de la moto En la maleta de arriba o en el top case, como lo queráis llamar Llevo un poco todo lo que necesito tener a mano Ya sea bien agua o baterías, cargadores, powerbank Todo lo que necesito tener a mano lo tengo ahí Y en el maletón grande de ropa, en la bolsa de deporte Sobre todo lo que llevo es un montón de mudas Un montón de camisetas Pantalones, la verdad que nada más que llevo uno largo y uno corto Y un bañador He metido un montón de ropa en general Y he aprovechado a meter toda la ropa vieja que tenía por casa Para lavar lo menos posible e ir tirando la ropa vieja Y al final vamos quitando peso y espacio Y al final terminaremos siendo mucho más cómodo No todo es ropa vieja He metido también un abrigo para el frío Un pantalón normal para andar Unas zapatillas cómodas Aparte de unas chanclas Fundamental si vamos a viajar por ahí para ducharnos Si vamos a hostel o a camping y tal Yo os recomiendo chanclas Vosotros sabréis donde metéis los pies Y para los que os interese así un poquito de cámaras Llevo la Canon G7X El drone Mavic Pro Llevo un trípode Llevo una GoPro Y llevo una SJ Que para los que no lo sepáis Es un clon chino de la GoPro Para el casco he escogido un Schubert E1 Y la verdad que me parece bastante cómodo Si es verdad que pesa un poco Pero es muy cómodo Y además al ser modular Cuando paras y preguntas a la gente La gente al enseñar la cara Responde de otra manera Para el resto del cuerpo Tanto pantalones Como botas Como chaqueta Y como guantes He escogido marca Hell Llevo una chaqueta y pantalón cuatro tiempos Para no tener que andar Con dos equipaciones Y aunque en verano Se pasa un poquito más de calor Que con una chaqueta de verano Pero bueno Así solo tenemos que llevar Una chaqueta Y un pantalón Y bueno Deciros también Que aunque en Youtube No esté activo En Instagram Que os animo a todos A que nos sigáis allí Voy a ir subiendo El día a día De este viaje En el que podréis Vivir conmigo Espero que buenas aventuras Sin pasarlo muy mal Pero espero que buenas aventuras Y hasta aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Darle un buen like Y no os olvidéis Suscribiros ¡Hasta la próxima!